Nicolás, a ver, soy uno de los bomberos voluntarios que se encuentra aquí. Contame, ¿cómo se han estado sucediendo esta mañana las cosas aquí en la costanera? Bueno, nos ha tomado un poco por sorpresa todo. Esta creencia, si bien ayer ya teníamos una alerta por parte de otros cuarteles vecinos de localidades arriba, pero bueno, nunca pensamos que esta magnitud, siempre hablábamos de que si venía una creciente grande por el ancho del río y por la cantidad de islas que tenía, no iba a desbordar, pero nos encontramos con que iba a desbordar el río. ¿Cuáles han sido los trabajos que han estado haciendo esta mañana, sobre todo para precaución de la gente que transita, porque está hermoso el día? Sí, exactamente, nosotros estamos en lo que concierne a prevención, tratando de que la gente, más allá de que esto es un paisaje que no se ve todos los días, eso es lo que más le causa curiosidad a la gente, tratamos de que no se arriben tanto a la margen del río y que transiten lo menos posible. Y un poco también a la gente que colinda acá en el río, vamos a estar todo el día informándoles sobre el movimiento del río y bueno, trabajar en prevención y si hay que evacuar, se va a evacuar. Bien, ¿cómo se sigue ahora entonces, aparte de la prevención? Y bueno, se está trabajando en estas horas, se está armando un comité en el cuartel, en la cual se van a estar organizando si hay que evacuar, todas esas cuestiones. ¿Ha estado defensa civil también? Sí, defensa civil, ha estado el Eric y la policía, conjuntamente estamos trabajando. ¿Desde qué hora? Y aproximadamente a las 10 de la mañana, así que estamos acá. Buenas tardes, gracias por llegarse. Las novedades, buenas. Tenemos en este momento el pico máximo. Acabo de comunicarme telefónicamente con Diego Concha, el director de defensa civil de la provincia. El pico que estamos teniendo ahora es el máximo, corresponde al vertedero del dique Los Molinos y en la lluvia de anoche en la cuenca del río Lazuela y el río Nizacate, que son los afluentes de nuestros ánares. Así que entendemos que es el pico máximo. De todos modos, bueno, tenemos desde esta mañana a las 10, nuestro personal en la costanera. En este momento están trabajando, conteniendo el público que se arrimó a ver esta creciente. Y ahora vamos a dar la confirmación si vamos a tener este máximo o algún otro centímetro más, pero no creo que sea mucho más que 20 o 30 centímetros de lo que estamos viendo ahora en este momento. Nosotros de aquí de Bomberos nos comunicamos con defensa civil y con hidráulica de la provincia. Nunca se abrió una compuerta. Lo que hemos estado viendo y lo que van a ver en imágenes, si ven algún noticiero de la provincia, corresponde al vertedero, al rebalse natural que tiene el dique Los Molinos, que es uno de los afluentes de nuestro río, río Los Molinos y Anizacate. O sea que no vamos a tener apertura de compuerta. Acabo de comunicarme hace minutos con la gente de ahí de la comuna de Ciudad de América. No hay ninguna compuerta abierta, hablé con el cuartel. Y lo que estamos llegando ahora es lo que baja, vuelvo a repetir, del vertedero natural del dique Los Molinos más la crecida del río Anizacate. ¿Cuál fue el pico máximo que tuvo? ¿Cuánto creció el río? Entre 2,50 metros y 2,70 metros sobre el nivel natural del cauce. El pico máximo fue entre las 12 y las 14 horas. Efectivamente, entre 12 y 14 tuvimos el pico máximo y en este momento tenemos 10 centímetros de baja. Domingo, 15 horas aproximadamente. Estamos aquí en la costanera del río Sanáez. Vemos que ha disminuido el cauce del río. Un metro y medio aproximadamente ha disminuido notablemente esta crecida. No se presentan residuos de árboles y también algunas botellas como ayer pasado. Hay gente pescando aquí en esta lagunita que se ha formado naturalmente por el río. Por supuesto, gente dando vuelta. Han pedido precaución, han pedido que tengan precaución de no acercarse tanto a la orilla. Pero vemos que en este lado el agua no es tan fuerte, no corre tan fuerte como en inmediaciones al escenario. Así que se puede circular de forma normal por la costanera. Mucha gente visitando nuestra costanera de la ciudad de Villa del Rosario. Va a estar crecido unos días más, pero aparentemente no va a volver a crecer con la magnitud que ha tenido ayer.